Esa es la pierna más grande de México. Póngala acá para la gran final. Por un lado, a Leida por el otro. Y recuerden que el primer lugar esta noche se llevará un televisor a color. Chicas, una sola fila. Gracias. Traes truco a Leida. Oye. Toro, Toro, ¿habrá el truco? Trae truco. ¿En dónde, Toro? ¿Eh? ¿En dónde, Toro? Cuéntame la piernita. Ahí también. Huevo. Ahora sí, piernas cerradas. Piernas cerradas, Ramón hacia atrás. Yo voy a transmitirles la cadena exclusiva. El concurso consiste en lo siguiente. Ustedes, chicas, pongan atención. Pásenme una papaya. Las papayas, las papayas. La papaya la vamos a colocar apenas arribita de las rodillas. Arribita de las rodillas. ¿Cuánto pesa la papaya? Ay, la papaya. Por favor. Ahí están las papayas. Arribita de las papayas. Ahí van. Ahí. Ahí viene la tuya, viene la tuya. Comparta, comparta. Ahora sí. ¿Eh? ¿Son todas? No, falta una, señor. Ahí está, ahí está. Listo. Listo. Cierre las piernas, por favor. Cierre las piernas. Ahora sí. Voy yo. Se acabaron. Son un americanista de este lado, dos americanistas. De acá tres chivas. ¿Quién va con Ramón, señor? Es. ¿Mande? No, no. ¿Cómo? Ya sabe qué hacer, ¿no? Ya sabe qué hacer. Este es. Muere papaya, muere. A ver, espérenme. Oye, ¿no han practicado antes? No, no. ¿Tienes con quién? O sea, ¿cómo? No han practicado. Aquí se trata de lo siguiente. Perdón, lo siguiente. ¿Cómo dijo? ¿Qué pasó, señor Chabana? Vamos a dar. ¿Qué pasó, señor? Vamos a dar. Escúcheme. Ponme el reloj. Ponme cronómetro, por favor. Vamos a dar solamente dos horas. No. Vamos a dar solamente un minuto. Un minuto. Usted. Ustedes van a llegar. Es caro. Y van a sentarse. Espérenme, no, no, no. Pero espérense, espérense, espérense. Espérense. Pero él es participante. Para despedazar esa papaya. ¿Cómo dijo? Así. Ah. Así. Ustedes se van a sentar. Chavis. Así. Para. No te conocí esas mañas. 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 Toro de oro. Sí, perfecto. Listos. En un minuto. No, no, no. Ahí mismo, ahí mismo. Tienen que despedazar esa papaya. Después de un minuto. Tienen que destrozar. Despedazar. ¿Qué pasó? Oye, este va a aplastar la de la América, ya viste. A ver. Pon eso. Sí. Es chiva, pero dice que la va a aplastar. Aurora va con Ramón. Sí, Aurora va con Ramón. Poniendo la de la América. Yo iba con Cádiz, pero ya no sé. Usted va con... Con Zumbido. ¿Zumbido? Como quiera te vas a manchar. Usted va con Memo. Yo voy con Memo. O sea, quieren barrar la playera. Usted, Navila. Vas con... Poema. Usted va con Poema. Y usted... Y usted va con el Cádiz. ¡Listos! Ahora sí. ¿Qué pasó, Emato? Un minuto. Ponme el cronómetro, por favor. ¡Chale, chale! ¡Súper clásico! Nada más, nada más, lo voy a hacer esto hoy. Nada más, recordando el súper clásico. No más, Chavana, ¿eh? No más. No más. No más. La última. Es esto. Un minuto y ya. Y ya. Ya no lo voy a volver a hacer. Ya está listo para vivirlo, señor Chavana. ¡Un minuto! ¡Una! ¡Prépula dos extraños, señores! ¡Muyo el clásico! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, papá! ¡Ya muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, papá! ¡Ya muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, papá! ¡Ya muere! ¡Muere! 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 ¡Muere, papá ya muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya tenemos aquí a la primera hora! ¿Cuál es el minuto? ¡Uno! ¡Muere! ¡Segunda! ¡Síganle, síganle, 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 síganle. ¡Eh, Tiempo, 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 Tiempo! ¡Déjenla ahí, déjenla 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 ahí, déjen la papaya ahí, por favor. Y ahora sí, toro Hacen a su lugar Por favor Oye, se mancharon ¿Qué dejaron aquí? Por favor, silencio Dejaron licuado de papaya Aplausos para la pareja del Cadi Aplausos para la pareja del Poema Aplausos para la pareja de Memo Aplausos para la pareja de Zumbido Aplausos para la pareja de Ramón Y tenemos Ustedes avancen a la siguiente forma Besos, señor Besos Besos Y ahora vendrá la final Esto es súper clásico El traga papayas Chéquelo Estamos Estamos en el súper, súper, súper clásico América Chivas el día de hoy En una única ocasión Y ahora, señoras y señores Vamos Y toro lo permite Al concurso madre Vamos, señor Chavana Ya lo tenemos listo Ya sabes cuál es Ya estamos listos Ya se pueden quitar Es el concurso madre La chiva Se va a quitar la playera o no Ahora sí